Hola amigos, soy Ana de Larve y hoy día les voy a presentar la moto Lissan Siena. La Siena es un vehículo práctico, maniobrable y amigo del medio ambiente. Lo que a mí me encanta de la Siena es la altura del timón, lo cual es perfecta para esquivar el tráfico. Además, el ancho del eje delantero y el eje posterior es el mismo, lo cual nuevamente le da un plus a la hora de esquivar el tráfico. Además, el precio de la Siena es sumamente accesible. El asiento de la Siena es lo más llamativo, todo el color de la moto es blanco y el asiento rojo le da un toque especial. Lo bueno de este asiento es que es grande, es ancho y es súper cómodo para todas las horas que tienes que pasar sobre la moto, yéndote de La Molina hasta Miraflores. De todas las motos de ciudad, el scooter es la moto más cómoda. En este caso, la Siena tiene una cajuela súper ancha, lo cual te permite guardar todas tus cosas. Chicas, acá pueden guardar todas sus carteras. Chicos, acá pueden guardar sus toallas, sus cosas de trabajo o todo lo que necesiten para poder hacer todas sus actividades sin tener que cargar una mochila todo el día. Si lo que buscas es movilizarte en todo Lima, no necesitas una moto que vaya a 200 km por hora, pero definitivamente la Siena va a alcanzar más a tus expectativas, porque es una moto de 150cc que sí llega a correr una buena distancia a cierta velocidad. Otra de las ventajas de la moto, y creo que es la principal, es el precio. A pesar de todas sus características, la Siena sigue siendo una moto sumamente accesible, y yo la recomiendo para todas las personas que recién están ingresando a lo que es transportarse en moto. También, la Siena, como todos los scooters, es un vehículo automático. Lo bueno de la Siena es que tiene distintos juegos de luces. Tiene luces altas, tiene luces bajas, y también tiene las luces de emergencia, lo cual no todas las scooters traen. La Siena parece ancha, parece pesada, pero realmente es súper ligera y maniobrable. No necesitas bajarte de la moto para poder estacionarla, ya que tiene un parador que te facilita las cosas. Ahora sí, acompáñenme a rodar por la ciudad. La Siena es un parador de las ventajas de la moto. La Siena es un parador de las ventajas de la moto. La Siena es un parador de las ventajas de la moto. La Siena es un parador de las ventajas de la moto. La Siena es un parador de las ventajas de la moto.